La construcción de infraestructura en primera realidad, nadar de todo como lo ha hecho Brasil, la economía más distante de la región, con su capacidad para traer la inversión extranjera, nadar al ritmo de Corea del Sur por el éxasis que ha puesto en la administración y la tecnología de punta, lo que México ya no puede seguir haciendo es seguir flotando, seguir perdiendo el tiempo, seguir ignorando, seguir pensando que no es necesario restantear los fundamentos de su economía, porque la marea ya bajó y atrapó al país sin trajes, pero tan solo en este año con 5 millones de pobres más. La pregunta es entonces, ¿qué hay hecho? La pregunta para México es cómo cambiar la flecha del pueblo, para que haya muchos multimillonarios innovadores, y no solo algunos que dictan de serio, para que haya muchos consumidores asistentes y no millones que están lejos de decirte aquí, para que no acumulen campeones nacionales a mirar, que en realidad son los monopolios dañinos de los desplazados. Y yo extrañaría, en primer lugar, un gobierno capaz de diseñar nuevas reglas, y una sociedad capaz de defenderla. El papel de empresarios, como Carlos explica, es el más agresivo que usted. Yo entiendo que tiene una obligación fiduciaria con los accionistas en ese sentido, pero el papel del gobierno y de los ciudadanos es impedir tragacernos contra al país a su servicio. Por eso es indefinible mirar lo que otros países han hecho con los monopolios que estrangulaban la economía y aprendan a regular los recursos. Basta con recordar cuando los Rockefeller, los Vanderbilt y los Carnegie dominaban los mercados estadounidenses a principios del siglo XX y los flexibilizaban la competencia en ellos.